Último día del Show Show aquí en Las Vegas, versión 40 aniversario del año 2018 Y ahora estamos en el boot de Umarex Elite Force, Elite Force es la versión, la dimisión de Airsoft de Umarex Y tenemos algunas novedades bastante interesantes que ya las mostramos en el vivo Pero las voy a mostrar ahora para nuestros amigos de YouTube Lo que yo les voy a mostrar ahora son varias pistolas en las cuales se destaca entre las 19-11 nuevos colores tipo gris Y la USP en CO2 que esta es nueva este año También tenemos la Walter PPQ en dos colores Y una gran novedad para mi que es la 45C, yo no la había visto, es un calibre 45 en gringas no CO2 Totalmente operacional con el de cooking disponible y con posibilidad de poner el silenciador Tenemos una PPQ también en CO2 Y la serie clásica del revólver Y ahora lo mostramos Tenemos otro revólver que parece un rino que es a CO2 Opciones varias de colores Mucho CO2 como esta veleta Por otro lado les voy a mostrar Que tenemos toda la serie continuada de lo que es Ares Con grandes novedades en el Sniper En el FG Arms Con cambios en el Filing Pin Y en el Volt para que no tengan más problemas Así que toda la serie mueva por la parte de Umarex Y una buena novedad es la nueva MP5 SD6 SD5 Que va a estar disponible este año Para la compra Con todo el sistema Tokio Marui Cuerpo plástico 160 dólares Y se va a poder comprar con dos culatas Va a venir con la culata Collapsable y con la culata Fixed O sea, fija Con dos culatas por el precio de una Y varios más En cuanto a la serie clásica Tenemos este revólver sin creación Del Medio Oeste Operado a CO2 Si me siguen por acá Una gran, 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 gran novedad Es la licencia de Glock Finalmente la guerra de Glock se terminó Y tenemos Glocks licenciadas a CO2 y a Green Gas Tenemos modelos 17, 34, 19 Que estaba por acá Y realmente se sienten muy bien Con el Lower Generación 3 Y Generación 4 respectivamente Como vemos acá También está la Glock 19 Que la vamos a ver acá Que es como se desarma el cañón Con el Lower Ahí y la corredera Con una excelente pintura Thank you guys Se siente muy bien realmente Tenemos una versión barata No Blowback O sea que sin Blowback Por solo 60 dólares Y después tenemos las Glocks Que vimos anteriormente Con Blowback Como nos mantiene acostumbrados Totalmente licenciada Y cuando digo licenciada Es que vamos a poder ver La licencia en el slide Hay las Glock Que son de CO2 Tienen todo el interior reforzado En acero Para aguantar los martillazos Por último la parte de BFC Tenemos un nuevo Hangwar En color cobre Que es compatible Con la HK416 Que también es nueva Tiene nueva culata De bajo perfil Tiene operaciones Del Mac Release Ambidiestro Y un nuevo Hangwar Con unas nuevas miras Tipo Flip Y toda la serie Avalon De BFC Tenemos este nuevo modelo De Avalon Totalmente metálico Un poco más cortito Con Trigger Trigger recto Volt Catch Y Mac Release Funcional De los dos lados Ambidiestros Y K-Mod El resto de la serie Avalon Presenta algunos cambios Para el mercado De los Estados Unidos Como Micro Switch Mira Flip Up Nueva culata Aquí en la parte de atrás Nuevo Mac Y cambios en el Hangwar Que el Hangwar Es compatible Con el HK416 Disponible versión carabina Versión negro Versión cobre Versión carabina Versión mucho más corta La MP7 Que estamos viendo acá Es AEG Versión 1 a 1 Esto es también algo nuevo Con todo funcional Como nos tienen acostumbrados Se suma un nuevo MP7 Al mercado Aparte de la Tokyo Y la KWA Pero eléctrica Y totalmente licenciada Con los markings De Hecler & Koch Por el otro lado La USP Tenemos acá Una versión AEG Donde se suma El doble shot Tenemos semi Dos tiros Y full auto La MP40 Es de CO2 Es totalmente Metálica Es muy pesado El bolt es Pesadísimo Y opera con Dos pipetitas De CO2 Porque el bolt Es realmente Muy pesado Y genera Un blowback Muy bueno Por otro lado El Tabor Es el mismo Tabor Licenciado De otros años Pero con un RIS En la parte de arriba A todo lo largo Para poner ópticas Bueno amigos Esas fueron todas las novedades Aquí en el stand De Elite Force Umarex Que van a salir Este año La mayoría Para el mercado De Estados Unidos Y seguramente Estén en la región De Sudamérica De Centroamérica Más que pronto Entrando a lo que es Sistemas de protección ocular Que es lo que a nosotros Nos importa Lo que a nosotros Nos interesa Estamos en el stand De Revision Donde tenemos Dos novedades En lo que Respecta a Revision Una de ellas Es el lente Shadow Que es lo que les voy a mostrar Ahora Es este lente Que tenemos acá Super 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 liviano Yo realmente No les puedo decir Lo liviano que es Con protección UV Obviamente Esta parte de nylon Tratado contra el calor Muy 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 resistente Hay un poco flexible Y tiene una manera De abrir e intercambiar Los lentes ¿Puedes mostrarme Cómo te... Subimos la pieza Esto se separa El frame se separa Levantamos el lente Y sacamos el lente Y puede ser reemplazado Y sobre el color De la lente Los colores de la lente Están disponibles en solar En solar En negro Blanco Transparente Amarillo En naranja Y polarizado Y fotocromático Que cambia con el sol En adición Está en color negro En gris Y en color tan Oh great Thank you so much No problem Por otro lado Tenemos uno de los clásicos Que son estos lentes De protección Que cubren Toda la cara Toda la cara Toda la parte De los ojos Que puede intercambiarse Rápidamente La parte del lente trasera Y es super 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 flexible Vemos que es muy flexible Y muy resistente Obviamente Con todas las protecciones Son balísticos Esto es lo que yo les digo siempre Usen protección balística Nosotros podemos intercambiar También el color de los lentes Simplemente Removiendo acá Tirando para abajo Podemos cambiar Entre polarizado Entre negro Amarillo Y ámbar Bueno Estas fueron las novedades Desde el stand Real Vision Algo más que ustedes Pueden usar Para la protección De sus ojos Es muy importante Que inviertan En la protección De sus ojos Porque ustedes Pueden cambiar de réplica Se pueden curar un brazo Pero los ojos Nunca se pueden reemplazar Seguimos con mucho más Del shot shot De Las Vegas Estados Unidos Versión 2018 Algo super 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 Interesante Que hay este año Es de la mano De Chris Que si bien No presentó nada Ninguna novedad Ni nada super nuevo Si nos pueden confirmar La licencia De cooperación Con la marca Osprey Armament Osprey Armament Se dedica a hacer Actualizaciones Y upgrades De los M14 De una manera Muy particular No como los M14 Que conocemos Con todo el risa delante Sino más con una tendencia Hacia un M4 Un M16 Algo más moderno Es lo que les quiero mostrar Miren Este modelo De M14 Que es espectacular Tenemos Un M14 Que parece Casi casi Un M4 Con un handware Con wrist Adaptado Y toda la parte de atrás Con un frame Hacia abajo Y un grip Tipo M4 También con un handware También con una culata Tipo M4 Tipo crane Y acá tenemos Y acá tenemos Una versión Con culata plegable En donde vemos Que se puede insertar El Mac por abajo Y tenemos El Mac release Como si fuera De un M4 Ponemos la culata Realmente muy, muy, muy lindo Realmente muy, muy, muy lindo Tendremos un vídeo Tendremos un M4 Tendremos un M4 Tendremos un M4 Tendremos un M4